Lo que ha hecho el SENA, el SENA que es tal vez la institución más querida por todos los colombianos, al SENA se le está introduciendo una serie de cambios en materia de calidad que la gente que entra al SENA realmente logre capacitarse y conseguir un trabajo y lo que se ha logrado hasta ahora a través de las alianzas con las empresas ha sido un resultado muy importante. Hoy tres de cuatro aprendices del SENA que participan en ese proceso encuentran trabajo. El objetivo es que sean cuatro de cuatro, pero ya se ha logrado un porcentaje muy importante. Esa institución es ideal para poder progresar socialmente, progresar laboralmente y ahí tenemos una cantidad de resultados muy importantes. El fondo de incentivos a la excelencia de lo que se trata es que los mejores aprendices del SENA puedan después de terminar su técnico tecnólogo ir a una especialización tecnológica, a una carrera profesional o aprender un segundo idioma. ¿Quiénes? Los que son excelentes. Todo el país tuvo participación, se presentaron más de 180 aprendices, se seleccionaron seis para la entrevista y de esos seis, cinco quedaron como beneficiados. Es mostrar, demostrar una vez más que, o las razones por las que el SENA es la entidad más querida por los compañeros. Los empresarios del país se unan en un proyecto de innovación, proyecto de investigación aplicada. Puede aplicar cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, tiene que presentarnos un proyecto a través de nuestra página de internet, un proyecto de investigación aplicada de creación de un nuevo producto, de transferencia tecnológica o transferencia de buenas prácticas y nosotros cofinanciamos el 50% del proyecto. ¿Por qué? Porque el SENA está hecho para que mejoremos la competitividad del país. Un fuerte aplauso a la Selección Colombia de WorldSkills Américas WorldSkills 2014. Hoy estamos terminando el simulacro que hacemos para prepararnos para WorldSkills Américas 2014. En este simulacro además escogemos el equipo que va a participar de la prueba WorldSkills 2014 y qué significa para este grupo de personas. Iniciamos un entrenamiento que va a durar mes y medio porque más o menos estamos a unas seis, siete semanas de iniciar la competencia de las Américas y implica para ellos establecer récords, establecer un entrenamiento mucho más fuerte.